Conteo Esportsnomics Bienvenidos al Conteo Esportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Los 5 futbolistas más leñadores de la historia ¿O tendríamos que decir los 5 leñadores más futbolistas de la historia? Pues sí, se trata de los peores enemigos de los tobillos, las pantorrillas, rodillas, muslos y hasta rostros de sus rivales Le daremos un repaso a las piernas más afiladas del fútbol Número 5 Marco Materazzi Italia es sinónimo de producción de buenos defensas, pero hay casos en los que se les pasó la mano O mejor dicho, el pie Es el caso de Marco Materazzi, aquel polémico zaguero que provocó la violenta reacción de Zinedine Zidane en la final del Mundial del 2006 Materazzi es autor también de un catálogo de patadas y golpes extenso Casi todas sus intervenciones en el campo terminaban con un rival tendido y doliéndose Número 4 Aurelio Rivera En México también las patadas suenan Y las más fuertes las daba el famoso coreano Rivera Dicen que su apodo era por los rasgos de sus ojos Pero yo creo que era algo más relacionado con su facilidad para las artes marciales Desgraciadamente las practicaba en una cancha de fútbol Si no me creen, que le pregunten al ex futbolista Misael Espinosa A quien fracturó tras una barrida de esas al puro balón ¿Eh? Que solía ejecutar allá por los noventas Creo que ahora retirado, podría sacar una línea de hachas Si no la ha hecho, creo que tendría mucho prestigio De nada coreano Número 3 Vinnie Jones El jugador violento por excelencia Nada de gatusos o pepes fingidos Vinnie Jones nació para odiar y ser odiado por sus rivales Literalmente nadie se le podía acercar O se llevaría un recuerdo cariñoso de Vinnie A la cara, al cuello, al pecho, al estómago Si acaso a la cintura Y de otras partes más Pero casi nunca a los pies Esa era la firma de sus entradas Si acaso sacaba el balón Era porque se había equivocado Comandó una destacada generación del Wimbledon FC A la que llamaron The Crazy Gang Nada más para que se den una idea Ya retirado, se dedicó a la actuación Y adivinen cuáles fueron sus papeles favoritos Sí, acertaron Número 2 Roy Keane Si de cine estábamos hablando Una verdadera película de terror Vivía quien enfrentaba a Roy Keane Nadie gastaba más sus tachones que este irlandés Los dejaba puestos en las piernas de sus adversarios Incluso tiene en su haber varios retiros de futbolistas que probaron las mieles de sus patadas En un balón disputado con King había puñetazos, codazos, arañones, mordidas De todo Aunque dicen sus ex compañeros que en el vestidor era una persona muy dulce Hasta creen Varios jugadores de sus equipos también sufrieron de la furia de Roy Keane tras una derrota Número 1 Duncan Ferguson Y sí, llegó el campeón Sí, efectivamente, con todas sus sílabas El campeón Sobra comentar sobre sus patadas y codazos durante los partidos Cuando estamos hablando del mismísimo Duncan Ferguson Un futbolista que vivió la amarga experiencia de que unos ladrones se metieran a su casa O será al revés Porque los delincuentes terminaron por llamar a la policía Uno de ellos pasó tres días en el hospital de la golpiza que le propinó Duncan También tiene la extraña anécdota de que fue a dar a la cárcel por un golpe que dio durante un partido Le presentaron cargos y como tenía antecedentes de violencia en las calles y en bares Pues que lo encierran Después de esto, imagínense cómo era llevarse una patada, codazo o cabezazo de Mr. Duncan Ferguson Esto fue el Conteo Sportsnomics Sigan nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrega Conteo Sportsnomics ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!